A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar para los incrédulos, y no habrá quien lo impida. Procedente de Allah, el poseedor de los grados de elevación. Los ángeles y el espíritu suben hasta él en un día cuya medida son cincuenta mil años. Así pues, persevera con una paciencia ejemplar. Ellos lo ven lejano, pero nosotros lo vemos cercano. El día en que el cielo sea como cobre fundido, las montañas como lana teñida, los amigos íntimos no preguntarán el uno por el otro. Los verán, el malhechor querrá librarse del castigo ofreciendo a sus hijos como rescate, y a su compañera, y a su hermano, y a su tribu, la que le daba asilo. Y a todos los que hubiera en la tierra con tal de salvarse. No, no, está ardiendo. Arrancará la piel de la cabeza. Llamará al que dio la espalda y se apartó, y acumuló con avaricia. Es cierto que el hombre fue creado de insatisfacción. Cuando el daño le afecta, está angustiado. Pero cuando le toca el bien, se niega a dar, salvo los que rezan. Aquellos que son constantes en su oración, y de sus riquezas dan un derecho correspondiente al mendigo y al indigente. Los que afirman la verdad del día de la retribución. Y los que tienen temor del castigo de su señor. El castigo de su señor no tendrá fin. Y aquellos que preservan sus partes privadas, excepto con sus esposas o aquellas que sus diestras poseen, en cuyo caso no son censurables. Pero quien busque algo que esté más allá de esto, esos son los transgresores, y los que cumplen sus juramentos y compromisos, son firmes en el testimonio, y cuidan su oración. A estos, se les honrará en jardines. ¿Qué les pasa a los que se niegan a creer, que corren a tu alrededor, formando corros a derecha e izquierda? ¿Es que cada uno de ellos espera entrar en un jardín de deleite? Pero no. Es cierto que los hemos creado de lo que ya saben. Y juro por el señor de los orientes y de los occidentes, que tenemos poder, para reemplazarlos por otros mejores que ellos, sin que nadie nos lo pueda impedir. Déjalos que discutan y jueguen, hasta que se encuentren con su día, ese que se les ha prometido. El día en que salgan apresuradamente de las tumbas, como si corrieran hacia una meta. La mirada rendida, los cubrirá la humillación. Ese es el día que se les había prometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!